Abro, abro. Mis palabras se dirigen, yo sí sé lo que me pasa. Pido permiso a la Virgen para cantar en su casa. Pido permiso a la Virgen para cantar en su casa. Pido permiso a la Virgen para cantar en su casa. Y escucharme, por favor, por Jesús que es poderoso, le doy gracias al Creador por este día tan hermoso. Le doy gracias al Creador por este día tan hermoso. Le doy gracias al Creador por este día tan hermoso. Lo dejaré hoy dicho, y así lo digo por ahí, porque ha sido mi capricho el que aquí os juntáis. Y ante el reino soberano, y escuchad lo que os digo, doy las gracias de antemano a todos los que habéis venido. Y este verso es oportuno, quiero decirlo a mi modo, no os preocupéis ninguno, que pienso cantar a todos. No os preocupéis ninguno, que pienso cantar a todos, no os preocupéis ninguno, que pienso cantar a todos. Dame fuerza a tu señor, te lo digo hoy aquí solo, les voy a cantar a todos, y siguiendo un protocolo. Te voy a cantar a todos, y siguiendo un protocolo. Te voy a cantar a todos, y siguiendo un protocolo. Como bien lo manifiesto, y escucharme bien pendejo, voy a cantarle a mi maestro, que viene desde muy lejos. Y a cantarle a mi maestro, que viene desde muy lejos. Y a cantarle a mi maestro, que viene desde muy lejos. Personas que tanto valen, ahí te dejo mi coplilla. Óyeme Jesús González, hoy aquí en la torrecilla. 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 Y hoy con gusto te lo hago, que según dice la historia, yo era un sagálico malo. Yo era un sagálico malo, yo era un sagálico malo. Yo era un sagálico malo, yo era un sagálico malo. Y pregúntale a mi madre, ¿qué podrás dar fe de ellos? Mis versos no son extraños, y a tu lado se consuelan. Dice que con tres años, me llevabas a la escuela. Y esto a mí me lo han cantado, quiero decir aquí mismo. Fui un sagá adelantado, y hoy sigo siendo lo mismo. Quiero decirte también, que hoy que te tengo a mi vera, y que sepas que después, ya he terminado tres carreras. Y que sepas que después, ya he terminado tres carreras. Y que sepas que después, ya he terminado tres carreras. No me dejes de tu mano, como te lo he dicho antes, y sepas que este verano, termino otros dos más. Y que sepas que después, ya he terminado tres carreras. Y que sepas que después, ya he terminado tres carreras. Y que sepas que después, ya he terminado tres carreras. ¡Muy bien! Porque así digo cantando, en el país que me encuentre, todavía sigo estudiando. En el país de la gente, todavía sigo estudiando, en el país de la gente, todavía sigo estudiando. Te canto con mucha gana, y esta copla es verdadera, porque cada semana, y cruzo varias fronteras. Y escúchame por favor, no pierdas el equilibrio, te digo que en mi camión, lo llevo lleno de libros. Y a decirte bien me atrevo, ya si te digo que no, porque el camión que yo llevo, es de última generación. Porque el camión que yo llevo, es de última generación. Porque el camión que yo llevo, es de última generación. Ya te digo de esta forma, ya que traguen todos mis trovas, una máquina moderna, y que conduce sola. También quiero yo explicarte, lo digo para recordarlo, solo le cojo el volante, cuando tengo que aparcarlo. Solo le cojo el volante, cuando tengo que aparcarlo. Te digo de esta manera, ya si te digo cantando, va solo en la carretera, yo mientras voy estudiando. Por la parte que me toque, también quiero que comprendas, porque el día que se equivoque, vamos los dos a la mierda. Y al compás de esta guitarra, yo te lo digo cantando, se convertirá en chatarra, sacarán Pedro Niñarro. Quiero decirte una cosa, ya a tu lado te bendigo, y esta va para tu esposa, porque ha venido contigo. Y esta va para tu esposa, porque ha venido contigo. Y escúchame bien cristiano, porque tú te lo mereces, pido al reino soberano, pa' que vengan muchas veces. Le pido al reino soberano, pa' que vengan muchas veces. Le pido al reino soberano, le pido al reino soberano, pa' que vengan muchas veces. Le pido al reino soberano, pa' que vengan muchas veces. Le pido al reino soberano, pa' que vengan muchas veces. Yo me he sentido orgulloso y de volver a cantar. Jesús te quiero decir y comprende mi crotilla. Ya me despido de ti, me voy a la otra silla. Ya me despido de ti, me voy para la otra silla. Ya me despido de ti, me voy para la otra silla. Va grabado en mi memoria, ponle el sol que resplandece. Y a cantarle a Doña Gloria, que cuantas cosas merece. Y a cantarle a Doña Gloria, que cuantas cosas merece. Y a cantarle a Doña Gloria, que cuantas cosas merece. Dios le bendiga a su estrella, y esta copla le deslice. Cuanto me acuerdo de ella, de aquellos días tan felices. Porque así lo manifiesto, Gloria te quiero decir. Y me acuerdo de aquel 600, matrícula de Madrid. Y escúchame, virgen pura, quiero decirte también. ¿Quién sería la criatura, y la que te dio el carnet? ¿Quién sería la criatura, y la que te dio el carnet? ¿Quién sería la criatura, y la que te dio el carnet? Y esto no me lo contaba, y así te lo voy a explicar. Te canto de buena gana, te digo con mucho brillo. Y a seguir con mi responso, ¿por qué no me lo han contado? Y cuando llego, Alfonso, dice que es lo que ha pasado. Y cuando llego, Alfonso, dice que es lo que ha pasado. Te pongo en tu pecho un broche, lleno de gloria con más. Dice que lástima de coche, que no me vale pa' na'. ¡Ay, qué lástima de coche, que no me vale pa' na'. ¡Como bien lo manifiesta, yo te canto y nunca dudo! Te marcharás con un broche, yo podré bien entenderlo. Y para llevar el coche, ya tendrás tiempo de hacerlo. Yo te canto en mi responso, lleno de salud con más. Con esta copla contento, con este ruego lo abundo. Yo me guarde a mi maestro, muchos años en el mundo. Yo me guarde a mi maestro, muchos años en el mundo. Yo me guarde a mi maestro, muchos años en el mundo. De vosotros me despido, me debéis de perdonar. Yo me guarde a mi maestro, muchos años en el mundo. Yo me guarde a mi maestro, muchos años en el mundo. Una foto para la historia. Sí, sí, entonces ya hay historia.